Yo soy del Mero Chihuahua, del Mineral del Parra Y escuché en este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un río herido, dulce como una canción, que bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, animadas con Soto Que por allá por la punta me paseaba con mi amor, que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, Villa Amada, y de la sierra a la carne, que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganado llamado, caras blancas de Chihuahua, que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal A la voz de tu nombre Chihuahua, entonemos un himno triunfal Por el mundo tus signos proclaman, orgullosos al mar y al mar Alabemos tu tierra bendita, nuestra cuna y hogar singular Tu regazo de madre nos brinda, un oasis de amar la verdad Con los brazos unidos haremos, de tu tierra Chihuahua un Edén Y al altar de la patria llevemos, nuestros héroes de hoy y de ayer Chihuahuenses, amemos la tierra, que también nuestros padres amaron Heredamos su sangre guerrera, y también sus ideales sagrados A la voz de tu nombre Chihuahua, entonemos un himno triunfal Por el mundo tus signos proclaman, orgullosos al mar y al mar Como el duelo la voz del serrano, grita viva la revolución Insurgentes y gramos, hermanos, a la patria le llevan amor Más allá del azul horizonte, de tu escudo se escucha la voz Y en el alma tus hijos la llevan, la bondad, la lealtad y el valor Chihuahuenses, amemos la tierra, que también nuestros padres amaron Heredamos su sangre guerrera, y también sus ideales sagrados A la voz de tu nombre Chihuahua, entonemos un himno triunfal Por el mundo tus signos proclaman, orgullosos al mar y al mar El centauro del norte no ha muerto, sigue vivo en el corazón Su ideal por la lucha es nuestro, porque somos de su división Irigoyen, Orozco, Siqueiros, Coronado, Ortega, Melgar Coginaga, González y Villa, son orgullo de nuestra entidad Chihuahuenses, amemos la tierra, que también nuestros padres amaron Heredamos su sangre guerrera, y también sus ideales sagrados A la voz de tu nombre Chihuahua, entonemos un himno triunfal Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos al mar y al mar Eres libre también soberano, territorio de doble nación Majestuoso en tu cielo soleado, cruce nuestro que con ti color Tarahumara, palabra sagrada, dulce canto de mi tradición Chihuahuense, yo soy y ya nada, me arrebata este altísimo olor Chihuahuenses, amemos la tierra, que también nuestros padres amaron Heredamos su sangre guerrera, y también sus ideales sagrados A la voz de tu nombre Chihuahua, entonemos un himno triunfal Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos al mar y al mar Por mi tierra bendita que es Chihuahua, esta tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía, y ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si vengo de Delicia Nada importa si vengo de Camargo Si soy de casas grandes, de Juarez o Parra Lo que importa es que todo sea Chihuahua Y mi sangre sea sangre tarahumara Y llevar las costumbres de mi raza Metidas en el alma como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Que bonito es sentirse Chihuahuense Y aventar por los aires un balazo Que marque en el espacio la ruta del valor Enfrentarse al destino cara a cara Adorar con pasión todo Chihuahua Y cantar al compás de mil guitarras Canciones de mi tierra con todo el corazón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón